Mientras que yo estoy dormida, mirarme siempre con la mirada encendida Que miro yo Dame tu mano, si te voy a equivocarte Toma la mira, yo nunca quise engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme Te llenaré mi amor Y no hagas caso de lo que dice la gente Tienes línea porque yo amo diferente Porque mi amor es como un pájaro silvestre Se puede cablar Y muera siempre buscando una fantasía Y dormido, dormido como palma perdida Estoy cansada de secreto y de mentira Cansa de dar amor Que sea capaz de enamorarme cada día Pelar mis sueños mientras que yo estoy dormida Mirarme siempre con la mirada encendida Que miro yo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el comando